Feliz Día del Amor para todos y es por eso que hoy aquí en Basta de Chachara, en el menú, el amor, como está presente siempre, porque nosotros decimos que la cocina es un gran acto de amor. Por supuesto. Y si lo será. Pero es el ingrediente fundamental de la comida, el amor. ¿Verdad que sí? Claro. Si cocinas con amor, se nota. Y hoy, pero además de ese amor que vos le ponés todos los días en cada plato, en cada paso, también hay un detalle que yo quiero mostrarlo. Por favor, compañeros, ahora vamos a ver el plato que nos va a estar haciendo Emi. Qué dulce. Y que nos va a enseñar, miren lo que es, es un risotto delicioso, pero lo que vemos allí arriba es un corazón de parmesano. De parmesano, se parece bastante. Sí, ahí porque nos estamos viendo de perfil, pero es un amor. A ver, me digan la, ¿qué es esto? Corazón. Bien, bien, bien. Claro, miren ahí, mirá, ahí está. Muy bien. Muy bien, Rubén, muy bien. Gracias por el pique, se vino del otro tuyo ya, del otra puta, es impresionante. Acá hay equipo. Pero ve lo que es ese corazón de parmesano, yo pienso, ¿no? Eso lo podés hacer también. Me dice como un regalito, una vasaja. Ahí está, una cena para la familia, querés ponerle un touch. ¿Cómo hacemos? Y además, esperá, también tenemos corazón de calabaza en el plato. El de Ceci, un poco más duro. No, no, no. Un poco más duro, el corazón de Ceci, de calabaza. Chicos, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. El mío más blando. ¿Nos vas a enseñar a hacer esto? Tiernito. Pero nos vas a enseñar. El corazón de parmesano nos va a enseñar a hacerlo. El corazón de parmesano es comestible, claro. ¿Cómo? ¿Qué grado de dificultad? Está cero. O sea, lo podemos hacer. No, no, Elia, pero la alumna 12, que se la olvida. Claro, vos sos la alumna 12, cero. Pero no, cero es cero. Ah, pero para una Ana Laura, que le pone toda la actitud, pero a veces no le sale. Para una Ana Laura, del 1 al 10, 3. Bueno, lo vamos a hacer en vivo. Sí, lo vamos a hacer en vivo. Bien, lo vamos a hacer en vivo para que ustedes puedan verlo y así hacerlo en su casa. Es una buena idea para comer algo livianito. No, me encanta. Más el risotto es delicioso. Fundamental, ¿qué? Para hacer el risotto. Decime que aprendiste. Sí, los movimientos. Los movimientos en 8. Pero ¿con qué lo vamos a ir hidratando el arroz? Con caldo. Con caldo. Por supuesto. Muy bien. Pero faltaba más. Llegué aquí al estudio, había un olorcito que me hacía acordar en la casa de mi abuela Juliana, que nos hacía esas sopas deliciosas. Y es porque ya estaba preparando el caldo Emilio, como debe ser. Mirá, te voy a hacer una sopita para que te llegue. Ay, me encanta. Amo la sopa. La amo. Porque la verdura que queda del caldo la aprovechamos, la licuamos con el caldito que quedó y tenemos una sopa riquísima. Por supuesto. O también le agregamos fideitos y las verduras las podemos hacer tipo purecito, pure mixto. A mí me encanta. ¿Te parece compartir la receta, Emilio? Me parece. Adelante, entonces. Vamos a compartir esta receta de esta delicia. Miren lo que es. Este risotto de calabaza, proteín, alfalfa y frutos secos. Qué topetitud. Pero, impresionante. ¿Qué necesitamos? Va a arrancar la semana con todo. 400 gramos de arroz, 200 mililitros de vino blanco, una cebolla, una cucharada de manteca, 100 gramos de jesco parmesano, una cucharada de pimienta, 400 gramos de calabaza, 100 gramos de almendra, nueces o castañas. Claro. Lo que tengan, una taza de brote de alfalfa y caldo de verduras a disposición caliente. También le vamos a utilizar cibulet, perejil y sal. Perfecto. Estuve comiendo muchas zanahorias en la cuarentena, por eso ando también de la vista. No, y la verdad es increíble. Yo me sé y dije, lo voy a tener que ayudar porque de lejos, no muy bien. La quisieron complicar, aparte, porque se ve que la quisieron complicar, pero no pudieron. Muy bien, o aprendió de memoria o la verdad que hizo efecto esta cuarentena con la zanahoria. No, no, con mi zanahoria, toda la cuarentena. Maravilloso, y ya sé de dónde son las zanahorias, como todas las frutas y las verduras. Y aparte lo llamé y le pedí que me lo manden a casa. Tienen envíos a domicilio, claro, te dejaba el pedido. Te dejaba la bolsa de zanahoria en la puerta. En la puerta. Hacemos referencia a nuestros amigos de Frutibus, que son los mejores, los expertos en todo lo que refiere a frutas y verduras. Los encontrás allí, en el puertito del buceo. Y como bien decía Emilio, tienen envíos a domicilio. No te mueves de tu casa y allí, Aldo, con toda su gente maravillosa, te hacen la entrega en tu casa y podés disfrutar de estas y tantas otras delicias. Exactamente. Que tienen cosas riquísimas allí en el puertito del buceo. Te vas a visitarlo y bueno, es un paseíto que es hermoso. Porque además, si tenés alguna duda, no sabes que es una fruta en particular, no sabes cómo utilizarlo. Aldo, pero tiene todo, todo resuelto para ti y que te sea todo mucho más fácil. Gracias Frutibus, los encontrás ahí en el puertito del buceo. Como verán, nosotros tenemos un gran programa porque vamos a continuar en este lunes con toda la música. Bien, con mucha energía. De Michelle Cuadro, que suena que es una maravilla. Espectacular. Porque acá queremos empezar el lunes con todo. Y además, nuestra gran compañera todoterreno, genia esa, Virna Castelli, va a estar desde algún lugar de Montevideo sorprendiéndonos. No, ya me contás. Ay, bueno, porque yo tampoco sé. Pero sí, dale. Es sorpresa. Estaba chumeteando cuando yo llegué. Bueno, pero yo le digo que no me cuentas y me sorprende. Yo la vi chumeteando y ahora no me quieren contar a mí. No, no está chumeteando. Sí, la vi. Para nada, para nada. Nunca jamás. No sé qué estás diciendo, Emilio. Bueno, nosotros nos vamos a ir. Hace una semana por el que quedó en el camino. No, terrible. Más con Cari. Esto sigue después del programa. Con Ale. No, esto es increíble. Y acá, de verdad, nosotros lo disfrutamos ya al llegar al canal. Así que imagínense que para nosotros esto es una maravilla poder compartirlo. 092 90 90 90 es nuestro WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, para que nos cuenten qué especial van a hacer hoy en el día de San Valentín. Alguna receta que quieran que Emilio también haga, cómo fue, qué éxito. La mermelada de tomate, una maravilla. Muy bien. Me siguen llegando fotos. Cómo no, me gustaría que me ayuden. Que te ayuden. Ayuden, Emilio. Qué receta quieren que haga esta semana, ¿eh? Y si no, también, arroba, basta de chachara. Uy, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Y, Niki, hablar el portal de los medios públicos donde tenés toda la actualidad, toda la información y todos los videos de cada una de nuestras recetas. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Ya va a seguir Miguel Cuadro también compartiendo la música. Emi, con su receta. Atención. A ver. Porque nos están escribiendo María del Prado que dice Feliz Día de la Amistad a propósito de lo que nos contaba Virna. Bien, me gusta, me gusta que celebremos todos. Exacto. Que nadie quede afuera. No, nadie. Siempre queda alguno afuera. En este caso, no. Vamos todos por ahí. Sería bueno que hicieran un matambre. Sí. Relleno si es posible. Muy bien. Nos dice, ay, qué rico el matambre relleno. Te quiero decir que mi papá hace un matambre relleno. Que cuando Gerardo lo probó, dijo, pero este es un fiambre, ¿dónde lo compraron? No, 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 era casero. Qué rico. Da trabajo el matambre. Da trabajo, pero sí. Se puede hacer. Se puede hacer, cómo no. Bueno, entonces. Qué rico me queda. Por eso, ya. Viste que te estás tirando. Ahora me dejaste pensando. Yo no, María fue la que dijo. Bueno, María. María, gracias. Y mandarle un beso a Daniela de Jun, que era quien le mandaba las felicitaciones a la comparsa Hechiceros. ¿Empezamos a cocinar? Dale. ¿Te parece de mí? Sí, por supuesto. Vamos a poner a hervir la calabaza. Te llega la información. Así Emilio nos cuenta. ¿Qué estabas haciendo ahí? Cocinando. Cocinando. En San Bautista, la eco avícola. Exactamente. Mirá tú. Haciendo una paella. Ah, qué rico. Más o menos para 100 personas. Una paella de pollo. Aprovechamos. Y sí, claro. Era la fiesta de... Aprovechamos y utilizamos hígado y corazón de pollo también, que le sumamos a la paella. Queda muy rico. Sí. Le da mucho sabor. Y bueno, hicimos una paella grande. Y cómo te recibió... Compartimos con la gente de San Bautista, que me recibió espectacular, que le quiero agradecer. Me trataron súper lindo, mandaron saludos a la chica de la organización. Ahí que me invitaron muy amablemente. Pasé espectacular, la verdad. Bueno, mandamos un beso a todos a San Bautista. A todos a San Bautista. Le mandamos un beso grande, pese al día, porque el sábado de mañana estaba muy feo. Pero más fue una gran fiesta que se hizo. Fuimos y llenó, estuvo espectacular. Y también hubieron conciertos. Viernes de noche tuvo Lucas Hugo. También, también. Estuvo Anita Valiente, también. Hubiera mucho... Para el año que viene, invitanos. Mi convocatoria no fue tanta como la de Lucas Hugo. Ah, anduve ahí. Estuvieron en el programa hablando sobre el festival. Miércoles pasado. Yo lo vi el jueves o el viernes. Miércoles. El miércoles, pues ya tengo un problema con los días. Imagínense, hoy es lunes. Ya no sé ni en qué día estoy viviendo. Pero para la próxima vamos todos. ¿Qué les parece? Obvio, obvio. Me encantaría. Vamos todos en equipo, claro, por supuesto. Me encanta. Le agradecemos a Adrián Peña también, el ministro que fue quien me invitó personalmente. Así que, bueno, muy agradecido. Y el próximo año estaremos por allí de vuelta o en otra ocasión. Pero pasé muy lindo. Me esperaron. La gente, ¿viste que la gente de afuera tiene ese cariño? La gente del resto del país es una maravilla. Me esperaron para desayunar. Dijeron, vení, te dan, te dan, te dan, te desayunamos. Y te venían bien unos mismos, porque justo cuando saliste de la cuarentena. Justo, justo. Así que, bueno, pasamos una mañana muy linda. Cocinamos. Después nos quedamos charlando un rato. Así que pasamos divino. Besos para todos a Pauke. Siempre cocinando. Por supuesto. Y hablando de cocinar, no va a ser la excepción en el día de hoy. Porque veo que está con la calabaza. Exacto. Muy bien. Para este risotto. La calabaza la vamos a cortar en cubitos y la vamos a hervir un poco. Antes de ponerla en el risotto. Para que no nos quede... Muy dura. Muy dura, exactamente. Tú lo has dicho. Está con cubitos prolijos. Porque se van a ver. Se van a ver, claro. Que sean todos iguales. Y no muy chiquitos para que no se deshaga. Igual me gusta que... ¿Ves ahí? Ahí lo ven espectacular. Me gusta que se deshaga un poquitito, ¿verdad? Porque se incorpora como cierta cremosidad. Sí, claro. Del calabacín. ¿Y le estás poniendo qué? ¿A cocinar? ¿A hervir? ¿Cómo lo estás? Lo vamos a hervir. Perfecto. Ah, y vos decís, ¿y qué le vas a poner para hervirlo? Claro, porque no le veo agua. Perdóname. Con el mismo fuego y vamos a aprovechar el caldo de verduras que tenemos pronto y lo vamos a hervir con el caldo de verduras. Podríamos hervirlo en agua, lo que vamos a hacer es sumarle sabor. Claro, le agregás todo ese sabor de ese caldito delicioso que lo vas a usar para el risotto, ¿no? Exactamente. Risotto que ya vamos a arrancar, ya voy a empezar a aplicar la cebolla. El otro día para 100 personas, imagínate lo que era la paellera, ¿no? Bastante grande, sería más o menos de un metro, calculo. Ay, Dios querido. Sí, se hizo bastante y se voló todo. Y sí, me imagino, vi la foto ahí que no quedó nada. No quedó nada. Es de esa paellera gigante, te diré. No quedó nada, quedaron limpiando ahí. Y bueno. Bueno, pero eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que estaba re rico. Vamos a arrancar entonces con la cebollita. Dale. Ahora vamos a ahorrarla con un poquito de manteca. Voy a poner a calentar la manteca mientras que pico la cebolla. Podés hacer, deberías hacer al revés en casa, picar la cebolla y después poner la manteca. Bueno, pero el tiempo en la televisión es tirano, entonces está. Exactamente. Y me tengo confianza que no voy a demorar mucho picándola. Ahí. Bien, bien chiquitita la cebolla, ¿no? Muy bien. Estoy leyendo alguno de los mensajes, Semi. Mirá, por ejemplo, nos dicen... Bien, buen día. Más ideas quiero, más ideas para cocinar. El del matambre, lo quieren que se los enseñes a hacer porque tiene un cumpleaños y quiere regalarle, de hecho, un matambre por ello. Bien. ¿Cuándo es ese cumpleaños? En marzo, nos dice María. Así que hay tiempo. Perfecto. Tenemos tiempo. Por aquí nos dicen... ¿Para qué lo hacemos para mi cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26 ahora. Ah, y el 26 de febrero. Sí, va a estar juntando ahora. Está bien, está bien. Nos vamos poniendo... Está tranqui, tranqui. Guarden este porque si no, no llega nada. Con el regalo, ¿eh? Por más. Pues ya lo compramos de ahora porque si no, a fin de mes se complica. Hablando de regalo, quiero agradecerle a Ceci que hoy me trajo un regalo. Bueno, ¿viste? Así que ya aprovecho para agradecerle. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ceci. Por el regalo. No, no es por el Día de los Enamorados. No, pero aparte, hoy que es el Día de los Enamorados, recibí ya varios regalos. ¿En serio? Sí, varios regalos. Qué suertudo, ¿eh? Así que agradezco. Muy bien, bárbaro. Me alegro por ti que hayas recibido muchos regalos. Bueno, y a mí, perdón. Ahí está Ceci. Ceci está muy concentrada con las redes y todo. Ahí está una de nuestras productoras. Vamos a mandar mensajitos, leer algunos de los mensajitos. Buenos días, amigos, desde el primer pueblo del norte, Cuareim. Artigas. San Valentín es todos los días. Hoy voy a cocinar un guiso de chorizo con verduras salteadas. ¡Qué rico! ¡Qué rico menú! El charque se usa mucho en Artigas. Sí, es verdad, nos dice Carol, Emi. Sí, por supuesto. Choguisito de lentejas y se... ¡Qué rico el charque! ...que lavarlo bien para sacarle la sal. Recordemos que el que no sabe es una manera de conservar la carne. Entonces ponían sal y así se conservaba. Después hay que lavarla y eso para sacarle la sal. Pero queda delicioso. Esto nunca comienza. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a tener que probarlo entonces también. Vas a tener que probarlo. ¡Feliz Día del Amor para ustedes! Vamos a hacer un día entonces también. ¿Eh? Vamos a hacer un día. Claro. Un carretero, como le llaman. Perfecto. Un sitio carretero. Ah, me encanta. Sí, sí, me gustó, me gustó. Pero hoy estamos con el risotto. Hoy estamos con el risotto. No sacemos el foco, por favor, en este risotto. No, que se boya picada bien chiquitita, manteca para arrancar. Es lo primero que tenemos que hacer para este risotto. Sí, es lo primero. Al margen de la calabaza que ya la pusimos a hervir. ¿Está? La ponemos a hervir, pero no, con fuego fuerte. Fuego controlado. Bajito. Bajito, para que no, justamente no nos rompa toda la calabaza. Si no, quedan los cubitos. Y por acá vamos con la cebolla. Sí, en manteca. En manteca. ¿El arroz para el risotto? La cebolla también, no, fuego fuerte. La queremos transparentarla. Bien. El arroz, EMI, para el risotto es el canaroli, ¿verdad? Sí. No es cualquier arroz. Qué bien, minta. Es que aplicada. Es el mismo que usé para la paella el otro día. Ah, ¿para la paella también? Sí, podés usar el mismo. Hay algunos arroz especiales, pero podés usar el mismo que es espectacular. Perfecto. La diferencia es que en la paella lo que buscamos es no moverlo y no sacarle todo el almidón al grano, para que no le dé esa cremosidad a la paella, sino que concentre el sabor del grano, del caldo. Sí. Y en este caso queremos sacarle toda la cremosidad al grano. Perfecto. Para no agregarle crema de leche. Pero lo que es importante es que no podemos hacer el risotto con el arroz tradicional. No. Porque ahí no nos va a quedar. No, o sea, no va a quedar lo mismo. Podrías hacer algo así. Podrías hacerlo un poquito pasadito y hacer alguna... Sería un arroz con verduras o saltadito o algo, claro. Claro. Pero no risotto. Exacto. Claro. No es, no sacota, pero... Vamos por ahí. Si no tenemos para hacerlo, hacemos otra cosa, pero no hacemos... Pero no risotto. Claro. Maravilloso. Igual el arroz canaroli te rinde un montón. Sí. Yo compré, me acuerdo, un paquete y me rindió, no sé, como 3, 4 risottos. Claro, se calcula entre 80 y 120 gramos por persona. Claro. Así que... Riquísimo. Vamos a calcular unos 10 en kilos. Bueno, bien, perfecto. Muy bien. Todas esas cuentas matemáticas vienen mil, oye. Estamos bien. Sí, yo lo hago por taza. Dejate de... Muchos días de... De cuarentena, entonces... Tranquilidad, ¿cocinaste o no cocinaste? Pero claro, yo estaba aislada en mi casa. Muy bien. Estaba en el fondo. Ah, entonces te llevaban la comida. Sí, me tengo que agradecer, porque la verdad mi padre me ha llevado... Bueno, agradezca. Me ha dejado la amianta. Cuando uno pasa estos momentos hay que agradecer, y eso está bien. Y me hice... Me agradezca. El Luis y con Ana, su mamá, que me mandaban también tortillas rellenas, que me encanta, y me dejaban el tupper en la puerta, Gerardo me lo pasaba. No, no, la verdad, muy mimada. Muchísimas gracias, eh. Muchísimas gracias. Pero el sábado de noche, que ya estaba bien... Bueno, te liberás. Ahí, digamos. Ahí hice para petecar una cazuelita de lentejas, viste que el sábado estaba frío, estaba lloviendo, riquísimo. ¿Sabés cómo? Con Abus la disfrutamos una maravilla. Muy bien, ¿arroz? Con arroz. Con arroz. Sí. ¿Pancetas? No, panceta no. ¿Chorizo? No. No me gusta tan power a mí así. Muy bien. Viste, es como lo que lo hacía mi abuela. Es muy light, muy suavecito. Muy bien. Sí, morrón, ajito, cebolla, pimentón, carne, papa, bonita, zapato. Pero no le pongo... Se me tiró humilde, pero después arrancó y no la paró a nadie. Bueno, pero no le pongo chorizo, no le pongo panceta, que acá son muy del team panceta los compañeros. Bueno, yo no. Está bien. Pero queda deli, ¿eh? Obvio. Un día les voy a traer a su... Y un día, yo digo, ¿no? Porque... ¿Hago, lo hago? Es una manera de mostrar amor hacia tus compañeros. Pero por supuesto. Pero pará, porque ahora hace calor. Estoy viendo que hay un montón de grados. Vamos a esperar que haya algún día... ¿Cuánto hay? No veo porque tengo la cámara. Israel, ¿cuántos grados hay? 23,6. Pero no seas malo, no es que no vea por lejos. Es que... Tienes el monitor de al lado, ahorita. No, tengo la cámara. No los corras, Israel. Es por pelear a Emilio que dice que no veo. Veo bien de lejos. El problema es de cerca, peleadores. Son unos 16 minutos, a depender de la cantidad y la potencia del fuego que le pongan, ¿no? Obviamente. Vamos a ponerle perejil, vamos a ponerle un poco ahora y vamos a ponerle un poco fresco al final también. Y lo mismo vamos a hacer con cibulete. Tiene un buen aroma, ¿no? Sí. Se siente. Sin duda. Ahí lo mismo vamos a hacer ahora, incorporarle cibulete. Vamos a dejar un poquito de cibulete para después y vamos a incorporar otro poco ahora. Y las calabacitas ya van a estar. Que las habías puesto a hervir. ¿Cómo? Sí, las habíamos puesto a hervir con el mismo caldo. Entonces ahora la vamos a pasar con el caldo para dentro del risotto y ya está. No hay problema, no hay que sacarle el agua. ¿Entendés? No hay que colarla. Claro. Perfecto. Tenemos mensajes, Semi. Por ejemplo, hola, soy Lorena de Montevideo. Hoy mi vieja Elvira está cumpliendo 63 años. Pero qué grande. Y aquí estamos viéndolos. Feliz cumpleaños. Enorme para Elvira. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vamos, Lore, tenés que hacerle un rico risotto a mamá, entonces, para festejar su cumpleaños. Qué amor más lindo que el amor a la mamá. Claro. Qué divino, claro. Muy feliz cumpleaños, entonces, para Elvira. Y un beso grande para Lore. Seguimos recibiendo mensajitos. Buen días a todos ustedes. Elvira la señora del amor, 14 de sobrero. Qué vergüenza. Comenzó el día del amor. Guau, Elvira. Buen día a todos ustedes. Soy Cristina de Paso Molino. Les deseo un feliz día de San Valentín. Muchísimas gracias, Cristina. Del mismo modo para ti, ¿eh? Muchos mensajitos en este San Valentín que nos llenan el 092 90 90 90. Hola, buenos días. Alegría de verlos bien. Bendiciones. Vamos. Yo haciendo, miren qué rico, tarta con puré, zapallito, cebolla, berenjena, jamón, queso y atún. De todo tiene esta tarta. Vía tris en jardines. Les le mandamos un beso grande a Beatriz. Qué rico ese menú, ¿eh? Espectacular. Las tartas me encantan también. Nunca falla, ¿no? Bien de verano. Una ensaladita fresca, ¿no? Ya está, lo solucionás al toque. Ahí seguimos con el 8. Cuando se va secando, le vamos agregando más caldo. Ya la calabaza, ya la veo y ya está para pasar el riso. Perfecto. ¿Ves? ¿Cómo te das cuenta? Que está blandita, pero no del todo. Solo viendo la haya te das cuenta que cambió ahí. ¿Ves? Sí, perfecto. Igual si la tocas, te lo aseguro que está bien. Sí, 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 sí. Y vamos con el caldito, no pasa nada. Si vas con un poquito de agua. Porque es lo que tiene el risotto. Porque es el caldo que estamos usando. ¿Va? Y vamos a sumar ahí. Viste que quedaron bien enteritas. Sí, perfecto. También para que queden más enteritas, lo que haces al agua, a la cocción, o al caldo que usás para la cocción, al calabacín, le echás una cucharada de vinagre. Cualquiera de ellos. ¿Mirá? ¿Y eso qué hace? Eso es lo que hace que te quede firme, por fuera, pero bien, cremoso por dentro. Vamos bien, mirá. El tiernito adentro, pero firme por fuera. Te lo he explicado alguna vez. ¿Pero para el risotto? No me has prestado atención. No, no me digas eso. Escúchame, escúchame. A ver, te voy a hacer memoria. Te voy a ayudar a tu memoria, Ana Laura. La ensalada rusa, te lo he dicho, con la ensalada rusa. Sí, pero la ensalada rusa, pero no la asociaba a esta receta. Asocialo. Bien. ¿Entendés? La ensalada rusa, te digo, ponle la zanahoria a la papa, le pones una cucharada de vinagre, no se siente el sabor del vinagre, pero te da eso. Verdad, una diez al huevo duro, ¿verdad, una diez? ¿Pero el huevo duro dijo acá que se ponía? El huevo duro lo que hace es el vinagre, ponerle vinagre al agua, es que cuando, viste, se te rompe. Porque siempre me quedan abiertos. Se te va el hilito blanco que es clara. Siempre me pasa eso a mí. No, bueno, entonces, para que eso no te pase y la clara coba ule, lo que hace es que se pone vinagre en el agua, entonces, cuando apenas se perfora y... ¿Pero lo dijo? Pero no puedo creer, yo voy a empezar a ver los programas porque me están gachando. Sí, te voy a recomendar ahí en YouTube para que mire... Me voy a fijar en el portal de los medios públicos que está todo. No, lo de la papa y la zanahoria de la ensalada rusa lo recuerdo, porque además yo cuando la hice, la ensalada rusa... Tengo más fichas para pasar después. Lo hice, pero lo del huevo no sabía. Me parece que voy muy rápido y no me están perdiendo la atención. Entonces, capaz que estoy largando mucha data, tengo que tirar más, más, más poquito. Muy bien, ya me lo han dicho esto, ¿eh? Qué peleador, qué peleador, Dios querido, cómo vino este chiquilín. Diga que ese risotto y va a quedar... El covich no afectó el parámetro, no digamos nada, porque si no hay que estudiar todo esto. Todo es muy lindo, me encanta este risotto, pero yo estoy esperando el corazón de parmesano. Bueno. No, pero se lo tenés que pedir a Gerardo, el corazón de parmesano. No, qué Gerardo, sos vos el chef que nos va a enseñar a hacer el corazón de parmesano. Ya viene, ya viene. Bien. Sí, mirá. ¿Querés que te ayude a hacer los movimientos de ocho y vos haces el corazón de parmesano? Bueno, como quieras, dale. Ya está la receta, voy para la cocina. Ya está la receta en arroba bastadechachara.uy. Emilio, yo te digo porque soné 47. Muy bien. Y yo no quiero que termine esta parte de Basta de Chachara y no tengamos el corazón de parmesano. No, pero me puedo quedar a la tarde si no me sale ahora. No, vamos a empezar a hacerlo y la tanda no está. Perfecto. Si no lo hago yo. No hay tanda, qué amoroso. Qué amorosa, Carol, qué rico todo. Mirá, bien simple, así. A ver. Y ahí lo ponemos. Pará. No, no, pusimos el sartén caliente y ahí hacemos la formita. Y ahí hacemos la formita. Si tenemos un molde, lo podemos hacer con el molde. Ah, mucho mejor, claro. Capaz que tenemos un nido de bujera acá. No, yo en casa no tengo. Es que enseñarme a hacerlo así. Acá tenemos molde, pero yo en casa no. No, mirá qué bien. Ah, pero se ve un corazón o no. Sí, claro, Emilio. Y además en el día de las cardiopatías también el corazoncito. Ah, y ahí va a quedar crocate. Pero ¿y qué lo dejás? Lo dejamos así, fuego suave en un sartén antiadherente. Perfecto. Y ahora, no lo voy a, porque van a pensar que no es verdad. Lo doy vuelta cuando volvamos a la pausa. Pero no hay tanda. No, no hay tanda. No, seguimos del arco, Emilio. Bueno, buenísimo. Entonces mirá, ahí lo va dejando que se cocine. Y ahora ya se va a formar él y lo vamos a poder despegar. A la sartén, ¿le pusiste algo? ¿Y se manteca nada? No, no, no. Perfecto. Viste que se empieza a ver la grasa. Sí, que se va como la cocción del quesito. Recordemos que nos va a quedar como aquel que vemos en el plato, que es una delicia. Bueno, eso está por favor. Nos va a quedar, Emilio. A ver, y si no nos queda, tenemos más parmesano. Hacemos otro. Por favor, en casa pasa eso. No me van a decir que le sale todo de una. Y que, no. Emilio, a lo mejor chef también puede fallar. Todo, claro. Lo que siempre digo, ¿sabés qué? ¿Qué? Que aprendí con el tiempo que todo se puede mejorar también. Bien, bien. Que a veces cuando te sale algo mal, que no entrar en apresurarse y tirarlo. Ay, me salió mal. Y no, y se puede convertir en otra cosa. Ah, ok. Eso es bueno también. Eso es buenísimo. Por ejemplo, risotto se te pasa. ¿Qué hago? Croquetas. Imagínate esto dentro de una croqueta. Con la canabaza y todo. Imagínate. Croquetas de risotto de remolacha. ¿Viste? Sí. Así que, bueno, yo tengo que hacer el contacto con el info. Muy bien. ¿Tú qué querés hacer? Yo revuelvo acá y controlo todo. Entonces yo me corro para acá, así no interferimos en el plano. ¿Te parece? Estamos terminando esta receta. Ya está pronto el risotto. Sí, lo terminamos con parmesano. Bien. Por eso casi que no le puse sal a penitas. Muy bien, Emi, muy bien. Porque ya el parmesano ya tiene. Y ese corazón. Viene con todo. Ese corazón. ¿Cómo está? Espectacular. Recuerda que cuando esté pronto, no hay que darlo vuelta. ¿Se lo retira y listo? Sí, sí. Vamos a dejarlo. No, no lo damos vuelta. No, no, no. Porque todavía no está. Lo vamos a dejar que quede crocante de todos lados. Perfecto. ¿Ves? Lo va levantando ahí. Listo, listo. Ay, ay, ay. Que no está pronto. Bien, bien. Vamos a hacer lío con el corazón, por favor. No. El aroma que viene aquí. ¡Viene Emilio! Genio, genio. Y al risotto le agregamos el parmesano. Al risotto le agregamos el parmesano y ya cuando está cremoso, viste cómo cambió el grano, ¿no? Sí, sí, la textura. ¿Ah? Ahí. Y le agregamos el cilantro y el perejil a lo último con las castañas. Perejil, cibulé, ya tiene adentro y le vamos a poner un poquito más. Perfecto. Igual está bien, Anita. ¿Vamos ahí? ¿Puede ir al plato? Dale, vamos. ¿Va al plato? Las castañas están tostadas y saladas. Sí, muy buena pregunta. Si no están tostadas, le das una tostadita ahí en un sartén o si tenés el horno prendido, aprovechás. Miren qué rico. Ahí. Le ponés las castañitas. Castañas. Ya viene Miguel Cuadro. Hoy vamos a estar cerrando esta parte de Basta de Chachar a toda música porque hoy es lunes, recuerden. Perejil. Cuidado, no te... Ay, sí, tío. Miren el corazón para San Valentín. No, esto es una maravilla. Se tiene que enfriar, claro. Sí, claro. Se está quemando, Emilio, pero él va a presentarlo sí o sí. Maravilloso este plato. Un aplauso. Perfecto. Ya está la receta en nuestras redes. Nosotros ahora nos vamos a despedir porque viene toda la información de la mano de Cecilia y de Miguel. Espectacular. Y nos vamos a reencontrar a la una nuevamente aquí en la pantalla de... ¡Gracias!